Yo soy ese viajero que va por el camino Por brechas y veleras buscando a tu destino Escucho alegres trinos de la de algodera Como de fresca brisa de tierra morena Y miro en las pescillas dorados por maizales Como las que se mecen muy verdes los maizales Y se especian las altas de tierras quebradas Las citas con horcones de adobe blanqueada A ver que en el territorio que alivian nuestros mares Nos apuntan visiones, milagros y bondades Con pelos mexicanos que brindan su canto Y todos los visitan el día de sus santos México, México, te llevo en el corazón La alegría del mar y a ti Demostra la inspiración México, México, te llevo en el corazón México, te llevo en el corazón México, te llevo en el corazón Y los cantamos con emoción México, México, te llevo en el corazón México, te llevo en el corazón Ya miren las gradas, y en celeste pasión, y tallos coronados, un águila en acción, serpientes emplumadas, en rezo no pan, escudo mexicano, valor nacional, y letras como este sur, y vias con la zona, que bailan con el viento, encajen las espumas, de piedras con caquetes, volcanes llevados, el popo y listas igual, amantes frustrados, me quedo en este suelo, cabellino y tan sereno, porque encontrabo cantos, carichas y confuelos, por tantas cosas bellas, me quedo en su sereno, mostrando sus fregones, me canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón, con la alegría del mar y aquí, me quedo en el corazón, me quedo en la inspiración, México, México, te llevo en el corazón, me quedo en el corazón, me quedo en el corazón, ¡Que viva el mariachi!